hola hola amigos como se encuentran espero que todos estén muy bien desde sus casas su tiempo les tiene preparado un nuevo vídeo sobre un artista que ha crecido exponencialmente en la escena del tecno y que seguro has bailado alguna ocasión puedes adivinar bien me refiero al dj y productor fischer es por eso que aquí te dejo algunos datos que debes conocer de este artista estás listo número 1 de nacionalidad australiana paul nicolas fischer empezó su carrera musical desde el año 2012 junto a leek sidley con un proyecto musical llamado cut snake en sus inicios hacían presentaciones locales y su primer ep lives of each tendría un éxito mediano llegando al lugar número 5 las listas de dance de itunes de australia número 2 sabías que antes de dedicarse a la música electrónica era un surfista profesional así como lo oyes más allá del talento como productor también dominaba las olas de su natal australia incluso fischer participó en varias competencias mundiales a la par que hacía presentaciones en vivo en los países donde competía que les parece este dato sobrinos ya lo conocían número 3 el proyecto cut snake continuaría por algunos años sin embargo fischer tomaría la decisión de empezar su carrera musical en solitario en 2017 lanzó su primer sencillo llamado ya quieren y meses más tarde su ep o y hoy un año después sacaría el track crowd control logrando escalar poco a poco el éxito en la escena del tecno y del tejados número 4 y por supuesto no podríamos olvidar uno de los tracks que se ha convertido en uno de los favoritos del público por supuesto que estamos hablando de lucen it dicho track fue estrenado durante la presentación de coachella 2018 y rápidamente alcanzó gran popularidad posicionándose en el primer lugar de la lista de beatport durante varias semanas de igual forma ocupó el primer puesto en el billboard dance club songs y tendría una nominación a los grammy en 2019 qué opinan de estos sobrinos cuántos de nosotros no amamos este increíble track número 5 después de su famoso éxito sacaría algunos otros títulos como your little beauty freaks y wanna go dancing de igual forma ha hecho presentaciones en vivo en festivales tan importantes como unlocked music festival freaky diggy coachella y tomorrow land actualmente fisher ocupa el lugar número 63 en el ranking del dj mag 100 pero no podemos negar que su éxito seguirá escalando que habrá que esperar que nuevas sorpresas nos tendrá con nuevos tracks muy bien sobrinos hasta aquí nuestro vídeo con algunos datos del talentoso fisher si les ha gustado no olviden darle like y compartir con todos sus conocidos con todos de igual forma los invitamos a que sigan pendientes de nuestras transmisiones en vivo a favor de unicef con lo mejor del talento nacional e internacional cuídense mucho y nos encontramos pronto muy pronto con un nuevo vídeo bye bye